Hola que están muy buenas chicos como estáis pero muy bien hoy les traigo enciclopedia marvel el doctor extraño tomo 14 chicos vamos a darle una repasadita rápida como ya saben un resumen rápido esta enciclopedia Bien tenemos aquí el mismo de siempre héroe localización tecnología volumen 1 del doctor extraño obviamente aquí lo tenemos conoce al mago que protege a la humanidad de los sobrecogedores horrores de las dimensiones oscuras el doctor extraño su nombre real es el doctor stephen vicent vicent extraño Espíritu quirúrgico aquí lo tenemos vamos a ver que tenemos de este lado el mayor exponente del mundo una de las ciencias sin lógica y un arte sin reglas aquí lo tenemos al doctor extraño un gran hechicero Tenemos aquí sus ataques fuego y hielo eliminación de los vampiros exterminador mundial después tenemos por separado son alucinantes juntos son prácticamente invencibles hablamos de spider man y el doctor extraño un gran equipo verdad extraños aliados ahí lo tenemos el título lo dice Bien después en este lado tenemos al jugador del equipo a veces hasta el hechicero supremo necesita ayuda para combatir amenazas ahí lo tenemos sacándose los Los Illuminati bien todos bien los Illuminati verdad doctor extraño el juramento de stephen extraño de salvar la vida de Wang lo llevó a una confrontación con alguien en el pasado Tenemos muchos monstruos obviamente si era un hechicero poderoso y los malos iban a ser monstruos verdad obviamente tenemos a la mágica Cleada Disípula mística del doctor extraño Cleada es un rayo de luz de dimensión oscura Aquí lo tenemos Adversario es el terrible Dormamu chicos o sea que es aliada Bien ahí la tenemos origen el místico si no sería de otra forma verdad Tenemos a Jericho 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 Drume hermano Voodoo adoptó la antigua religión de su gente y se convirtió en el mayor profesional del Voodoo chicos ahí lo tenemos Y fue bastante malo Aquí lo tenemos Grupo de afiliación Antes fue de SHIELD quien iba a pensar que esto fue de SHIELD verdad Lo tenemos Tenemos de este lado elevando el rango de hechicero supremo Tras la ruina del doctor extraño El sacerdote haitiano Erick Drume se enfrentó a su mayor reto Mira ahí lo tenemos Aquí está Víctor Bondum no sé qué hace aquí pero ya aquí lo ha de decir verdad Lo tenemos chicos vamos a ver que más tenemos al anciano mentor místico Sabio más allá incluso de su avanzada edad El anciano educó al doctor extraño en las artes místicas Bien ahí lo tenemos El ancianito Historia del anciano como siempre tenemos la historia de cada uno de los personajes Bueno un poco no toda verdad Tenemos a los Vishanti Han defendido el universo de las fuerzas de la oscuridad durante milenios Bien me imagino que alguna vez llegaron a parecer con él Aquí lo tenemos en uno de los tomos De los tomos De su enciclopedia Bien tenemos el siguiente extraño Wong Wong es el siguiente amigo y protector del doctor extraño También es un maestro en las artes marciales y mágicas Si hubiera sido raro que no lo hubiera enseñado verdad Ahí lo tenemos chicos A Wong Bien de este lado tenemos a los defensores Aquí tenemos a Hulk Bueno tenemos a miembros del no grupo Que podría ser los compañeros que se unieron Y después se fueron por su cuenta O formaron otra Otra institución Ahí lo tenemos al arquero Por ejemplo uno de ellos Tenemos a Hulk Otro de ellos Después tenemos aquí a los defensores Que vienen siendo prácticamente Bueno no los mismos verdad Hicieron su propio grupo El hombre de hielo Hulk Tenemos aquí el doctor extraño Obviamente Tenemos aquí este no me acuerdo Como se llama Hay que decir su nombre Bien después de este lado Tenemos aquí que fue todo un cambio Para el no grupo Desconocido como los defensores Por la influencia de los antiguos X-Men Y los vengadores Les otorgó reconocimiento oficial Y una nueva misión Ya ven se juntan de aquí Se van a los X-Men A los vengadores A todos lados chicos Ahí lo tenemos Vamos a ver que tenemos acá Las defensoras sin miedo El más reciente grupo De los defensores Es una banda contemporánea De las Valkyrias Que no muestran miedo Ante los retos insuperables Aquí las tenemos Pura mujer chicos Vaya tenemos a Wolverina Sinceramente no sé Como se llama Aquí tienen sus nombres Bien aquí los tenemos Como están conformado Este de las Valkyrias Chicos vamos a ver Que tenemos de este lado Los defensores secretos Se disolvieron Pero el espíritu del grupo Perduró En los defensores secretos Una banda de individuos Heroicos Reclutados por el doctor extraño Para luchar contra el mal Bien como pueden ver Aquí los tenemos Tenemos a Ciclope Tenemos a Wolverine Bueno estos son los malos Rhyno Tenemos a Deadpool De este lado Que es bueno Malo Y bueno él sabrá de verdad Después tenemos A las Brujas Estas tres hechiceras guerreras Unieron sus poderes mágicos Para combatir a un antiguo demonio Conocido como El Herper Tenemos a Stannac Y Topaz Chicos aquí las tenemos A las tres Igual místicas Con poderes Pues sí Raro que no se juntar con ellos Les lo vengo diciendo Desde el principio Tenemos el Tribunal Viviente Que restaura el orden Lo quieran o no Los que acaban bajo su jurisdicción Ahí lo tenemos Y no tienen grupo de afiliación ¿Por qué? Porque pues es obviamente Muy aparte ¿Verdad? Ahí lo tenemos El Tribunal El poder de tres Y en este lado tenemos A la Eternidad Bien Tenemos aquí Que se dice que Nada dura para siempre Pero la entidad cósmica Atemporal Eternidad Desafía esta regla Ahí lo tenemos Como pueden ver Nombre real Es inaplicable Sobrenombres Cyanar Sócrates Carpópolis Carbópolis Entropía Iván Adam Candom Y Sakti Bien Varios nombres ¿Verdad? Para una eternidad Para esto Que no sé qué Me suena el nombre No recuerdo ahorita Como se llama Después tenemos aquí A Mephisto Uno de los seres malvados Más poderosos del universo Marvel Trae Misteria Tormento Y muerte a la tierra Y a sus héroes Aquí lo tenemos Uno de los más malos Chicos Pecador original Bueno Tiene ojos de diablo Se parece al diablo Pero no es el diablo ¿Verdad? Después tenemos Al ojo El señor del caos El antiguo Y omnipotente Ser que en una ocasión Se dio en un festín Con los ancestros de los humanos Y quiere volver a serlo Estaba dormido Lo despertaron Y aquí peleando con los vengadores Y otros miembros Chicos El Capitán América Como pueden ver Después de este Tenemos a Dormammu Venerado como una malvada deidad En su dimensión oscura Dormammu Desea conquistar la tierra Como todos los malos ¿Verdad? Tenemos orígenes oscuros No podía ser de otra forma Después tenemos El señor del sueño La pesadilla Que invade las mentes dormidas De sus víctimas Indefensas para alimentarse De sus terrores nocturnos Y aquí lo tenemos Demonio del sueño Este sí que te quita el sueño ¿Verdad? Y lo tenemos Después tenemos Varón Mordo El malvado hechicero Mordo Tenía que ser un malo Creo que la magia solo sirve para una cosa Que es conseguir el poder máximo Sí, poder máximo y dominar la tierra O el universo ¿Verdad? Los que tienen más poder Tenemos después La madre de los demonios Lilith Arcaica como la misma tierra Lilith Creó una raza de niños monstruos Para ponerlos a sus órdenes Pero ¿Quién ¿Quién utiliza niños? Muchas personas ¿Verdad? Y muchos No superhéroes El odio de una madre Ahí la tenemos Después tenemos Presentando a los hombres cabeza ¿Hombres cabeza? ¿Qué es esto? La ciencia extrema y la magia oscura Y una estrambótica cirugía Condujeron a la formación del grupo de super villanos Más extraño de todos Ya lo decía ¿Qué es esto verdad? Y lo tenemos invasores de la mente No podía ser de otra forma Puro científico loco Después de este lado Tenemos a Satana La reina del infierno Era una niña de papá Demoníaca Que como su hermano Se volvió contra su padre Y quisiera saber quién es su hermano Pero no lo sé A lo mejor le digo Lo dice más adelante Pero bien Aquí la tenemos Bastante poderosa Bastante rápida Utilizando sus poderes Cubo y seductora Pero si no No era de otra forma Con esos atributos Después tenemos La gran sombra Acton El nombre real Kitton O no sé cómo se pronuncia Es uno de los seres Más longevos del universo Un dios antiguo demoníaco Que moldeó la tierra Bien Vaya Esto no había visto En algún otro Es bastante inteligente Fuerte Veloz Resistente Tiene de todo Es un ser bastante poderoso Espero que sea de los buenos ¿Verdad? Obviamente Vamos a ver De este lado Tenemos aquí Sanctum Sanctum Sanctorum Aquí lo tenemos Un hechicero Incluso Un hechicero supremo Necesita un lugar De retiro místico Donde poder estudiar Y crear sus hechizos Claro Tiene que descansar En alguna parte Ahí lo tenemos Tenemos a Wo Uno de sus amigos Rina Sara Wall Bueno uno de sus compañeros Aquí Después aquí tenemos Como está compuesta su casa Esto lo digo en cada video Me gusta Como hacen esto Como se paran Las habitaciones Te explican Como están compuestas Y aquí lo tenemos Sus nombres ¿Verdad? Bien después tenemos De este lado Aquí la dimensión demoníaca También conocido como el otro lugar El Limbo Es un mundo Que no reconoce tiempo Espacio Ni realidad Y en el que todo puede pasar Y pasa chicos Aquí lo tenemos El asco Magic La Shin Bien tenemos el Limbo Con bastantes Bastantes personas malas ¿Verdad? Así que Puede pasar cualquier cosa Como aquí lo ha dicho ¿Verdad? Después tenemos El Ojo de Agamotto Prácticamente El Ojo de Agamotto Es lo que trae en su chaleco El legado De todos los hechiceros supremos El Ojo de Agamotto Es un arma vital En la defensa De los reinos místicos Del universo ¿Por qué? Porque es uno que te da bastantes poderes Aquí lo tenemos Y aquí explica Más o menos De lo que consta ¿Verdad? Después tenemos A Dark Hulk Que es un volumen Sobre el hechicero anterior A la vida en la tierra Parece un libro viejo Pero es mucho Pero es mucho más Ahí lo tenemos Claramente Es donde están los hechizos más poderosos ¿Verdad? El libro del terror Después tenemos aquí El toque mágico El hechicero supremo Ha tenido muchas apariencias Diferentes Diferentes en sus 50 años de vida Hemos vivido el maestro Y aquí está Varias fases De cómo ha ido evolucionando O lo han ido Poniendo Disfrazando Y por último chicos Aquí lo tenemos Lo mismo de siempre El índice Y se termina esta enciclopedia Ya saben Espero les haya gustado esto Si es así Regálenme un buen me gusta Suscríbanse Sugeran Adiós